Yo le compré un caballo al pana mío que se llamaba Diplo Y ahora andamos Diplo, Diplo diplomático Esto es automático Quiero darte cástigo Pero andamos Diplo Diplo, Diplomático Tú con tu gistro elástico Yo quiero darte látigo Cómo no me voy a trabar con semejantes cosas Me trabo y también se traban Todas las pichas en mi Y él no bebe soda Y es lo que bebe mi moza Es una cosa seria Extra peligrosa Ya me trabo, trabo Ya me tiene grabo, ya me tiene grabo Dime si te cae, dime si te cae Porque la probé y ahora lo que rica te sabe Yo sé que te sabe Si tú lo que quieres tensión Yo sé que lo sé con toda la intención De que me hayan infarto en el corazón Aunque está caliente conmigo chicharrón Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provoca y me pones a temblar Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole al dembow que se bota Y yo posteo aquí con esta nota La mira y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le metes el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Y ella tiene el ritmo Esto quedó fino aquí, ¿no?